¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hala! ¡Otro, otro! ¡Corre, que se caen los perros! ¡Corre, que se caen los perros! Si, los perros si que me ayudan No, hay uno que estoy por ahí ¡Que ya se han caído tres perros! ¡Corre! ¿Cómo se ha sonado hoy? ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! ¡Vaya estropice que está liando el verano! ¡Madre mía! ¡No te caes, no te caes! ¡No te caes, no te caes! ¡A tomar tu culo! ¡No te caes, no te caes! ¡No te caes! ¡No te caes! ¡No te caes, no te caes!